saludos y bienvenidos les saluda su amigo de siempre pabelloni y hoy estaremos hablando más a fondo sobre el iphone 6 plus así que vamos a lo que vinimos primero les voy a hablar de lo que me gusta y de lo que no me gusta del iphone 6 plus voy a comenzar con lo que no me gusta primero no tiene air blaster que es el air blaster es el sensor que te permite tener control de tu televisor te explico con el air blaster y con una aplicación puedes cambiar de canal subirle el volumen de tu televisor aquí tenemos el el note 3 con esta aplicación que se llama el watch on con esta aplicación yo controlo básicamente mi televisor lo puedo aprender lo apago si eres vago como yo a veces uno se acuesta en la cama no tienes el control del televisor no hay problema porque siempre tienes el celular encima puedes subir y bajar el volumen cambiar de canales prenderlo apagarlo eso es una de las cosas que no tiene el iphone que no me gusta segundo no se le puede añadir memoria adicional les muestro la mayoría de los teléfonos todos tú le puedes añadir memoria con el iphone 6 plus no él viene en 16 gigabytes 64 gigabytes y 128 aquí como puedes ver tengo una tarjeta de 32 gigabytes el teléfono tiene 32 64 pague 20 dólares por esta tarjeta de 32 gigabytes sencillo si tú quieres adquirir el iphone de 64 gigabytes necesitas pagar 100 dólares adicionales y yo con 20 dólares solucione el problema del almacenamiento tercero la batería no se puede remover en mi caso yo soy una persona que uso mi teléfono siempre y estoy en youtube 24 7 viendo vídeos y agoto la batería y siempre tengo una segunda batería en mi bolsillo con el iphone 6 plus no tenemos esa habilidad sencillamente hay que andar con el cargador todo el día bueno seguimos otra de las cosas que no me gusta del iphone 6 plus el soporte a las terceras aplicaciones ahora con el ios 8 pues apple está soportando teclado terceras aplicaciones y definitivamente pienso que en esa ruta en esa dirección deben ir porque es un buen comienzo pero bueno por ahora les muestro a los que son usuarios de whatsapp algo tan sencillo como compartir fotos por whatsapp le explico voy a abrir la cámara y le voy a traer una foto al iphone vamos a decir que esa foto la queremos compartir por whatsapp miren que sencillo cuando buscamos la foto aquí en la parte de arriba rápido aparece whatsapp y si le damos aquí a compartir verán todas las opciones que ofrece el teléfono déjenme darle un poco de zoom para que puedan ver ahí tienen gmail bluetooth google plus instagram mensajes y pueden ver básicamente todas las opciones que tenemos pero con el iphone eso no ocurre si queremos enviarla por whatsapp vamos a escoger whatsapp vamos a decir que se la quiero enviar a baby sencillo ya la envié pero con el iphone es totalmente distinto vamos a traerle una foto desde la aplicación al note 3 y vamos a compartir y van a ver lo que les digo abrimos la cámara de nuevo vamos a traerle una foto damos una foto ahí está la foto la buscamos y si la queremos compartir mira las opciones que nos ofrece el iphone solamente mensajes por email o por twitter y ya sencillo más nada o sea básicamente apple te obliga a que tú utilices los servicios de ellos sabe a que utilice la aplicación de mensajes realmente es una de las cosas que no me gusta ahora vamos a lo que me gusta este teléfono es uno definitivamente los mejores que hay actualmente en el mercado que son de las cosas que me gustan la pantalla yo vengo de usar el note 3 y como todos sabemos las pantallas de samsung la super omelette son una de las mejores pantallas que hay en el mercado yo hice la transición al iphone 6 y saben que no siento ninguna diferencia eso eso quiere decir que esta pantalla está definitivamente al mismo nivel que la de samsung se van al paro en mi opinión son las dos mejores pantallas que hay actualmente en el mercado la de apple que utiliza el iphone y la que tiene samsung la omelette definitivamente que disfruto la pantalla el tamaño los colores se ven vibrante se ven vivo definitivamente que una de las mejores pantallas son de las cosas que disfruto segundo uno de los features que me encantan que no tiene el note 3 y lo tiene el iphone la huella digital para desbloquear el teléfono es algo bien sencillo pero realmente que lo disfruto porque trabaja siempre al 100 solamente plantas el dedo y listo ahí está desbloqueado el teléfono definitivamente que esto es una de las cosas que me gusta otra de las cosas que me gusta de este teléfono son los speakers los altoparlantes definitivamente que son uno de los mejores lo que son los altoparlantes del htc 1 definitivamente uno de los mejores y estos no se quedan atrás apple vuelve al ataque y deja claro que viene a competir definitivamente que uno de los mejores altoparlantes les muestro una de las canzoncitas viejitas que me gusta sean ustedes los testigos en sus hogares que están escuchando ronca a don omar ronca ahí viene la canción escúchenla por ustedes mismos sean los jueces bueno suficiente que otra cosa me encanta del iphone la cámara la cámara tiene una foto excelente definitivamente que es de 8 megapíxeles pero no se dejen llevar por las especificaciones porque con el lente la nueva tecnología lo que es la estabilización de la imagen focus pixel que le añade a por la la cámara definitivamente que la hace una de las mejores que hay actualmente en el mercado también me encanta el feature de la cámara lenta definitivamente uno de los toquecitos que a por le da un poco de sazón al teléfono definitivamente que es una de las mejores que me gusta y disfruto mucho uso mucho la cámara lenta me gusta me divierto bastante con la cámara lenta con las amistades definitivamente que es uno de los features que les recomiendo a ustedes que los utilicen que lo van a disfrutar otra de las cosas que me gusta del iphone lo rápido que es el teléfono el teléfono es sencillo sabemos que solamente aplicaciones no tiene widgets no soporta muchas terceras aplicaciones pero el teléfono funciona al 100 como tiene que ser les explico les muestro desbloqueo el teléfono y ustedes pueden ver sin lagueo todo perfecto como tiene que ser sin problemas hay que ir a las configuraciones se van las configuraciones aquí ustedes pueden ver todo sin problemas definitivamente súper súper rápido eso es una de las cosas que me gusta un sistema operativo bien sencillo que lo puede entender cualquiera y definitivamente que hace el trabajo como tiene que ser las aplicaciones también que disfruto el hay movie una de las buenas aplicaciones que los invito a que lo utilicen y básicamente eso ha sido todo definitivamente que el iphone 6 plus es uno de los mejores teléfonos que hay no me quiero ir sin antes hablar de que los iphone 6 plus se doblan bueno en mi experiencia yo tengo mi teléfono no tengo ese problema aquí les muestro mi teléfono no está doblado está derecho ocurre ya está demostrado que los teléfonos se doblan pero pienso que es una exageración claro si como pueden ver en youtube hay un vídeo a donde hay una persona mostrando que se pueden doblar pero él ejerce fuerza y definitivamente que lo vas a doblar no es ninguna excusa apple utilizó aluminio en esta ocasión y pienso que deberían volver la a lo que fue el iphone 4 y el 4s que en mi opinión uno de los mejores teléfonos construidos los materiales me encanta el style listo los metales que tiene alrededor los bordes definitivamente que uno de los teléfonos más lindos que ha hecho hasta aquí hemos llegado con lo que me gusta y lo que no me gusta del iphone 6 plus espero que les haya gustado y si te gustó lo que viste es dar el like me gusta el vídeo suscríbete al canal comparte este vídeo con todas tus amistades en las redes sociales comenta déjame saber si tuviste de acuerdo o en desacuerdo con alguna de las cosas que me gustan o no me gustaron del iphone 6 déjame saber en los comentarios así que básicamente esto ha sido todo lo próximo esperando el no 4 así que cuando salga definitivamente que aquí vas a ver el desempaquetado el análisis mis primeras impresiones si no te quieres perder esos vídeos te recomiendo que te suscribas al canal y dale like al vídeo por favor apoya el canal gracias y que tengan todos un excelente día esto es hasta la próxima